La verdad que es un momento dramático que estamos viviendo. Bien decía Babi, no se bancaron perder y la están pudriendo. La están pudriendo. Yo creo que estamos presenciando una carnicería total a cielo abierto en el frente de todos, en la Casa Rosada. Es impresionante lo que está pasando. Ya vamos a hablar con Nacho Ortelli, nuestro compañero que está en vivo desde Casa Rosada con toda la rosca de lo que está viviendo ahí. Con Rodrigo Porto, que también lo tenemos en el móvil. Tercer día consecutivo del bombardeo amigo, así lo bautizamos. Ya no es fuego amigo. Esto es un bombardeo por parte de Cristina Kirchner a su presidente, al presidente que ella eligió. Nunca olvidemos esto, ¿no? Ella lo puso ahí. Ella lo puso ahí. Así que lo que está pasando acá, para hacerlo rápido y concreto y simple, es que ella quiere que rueden cabezas cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste es cueste lo que cueste. Se disparará el dólar, como se está disparando. Viviremos peor todavía. Se matarán entre ellos. Chicos, por favor. Porque hoy es difícil el clima, así que... Cueste lo que cueste, esta señora está dispuesta a que rueden cabezas. Hace instantes, Guado de Pedro, el ministro del Interior, el nexo entre Alberto y Cristina, el único nexo que todavía quedaba, puso su renuncia... No es que renunció, ¿eh? No es que renunció porque las renuncias son indeclinables o no son. ¿Se entiende? Lo que hizo fue una apretada. Poner su renuncia a disposición de Alberto. No renunció. No renunció. Si tenés huevo, renunciá. No. Ahora el presidente lo puede echar o no. Voy y le digo, Alberto, acá tenés mi renuncia a tu disposición. Pero no renunció. Si renunciás, es indeclinable. Me voy y me voy. No creo que lo haga Alberto. No creo que se lo acepte. No creo que Alberto se anime a eso porque sería romper definitivamente con Cristina. Además, ya demostró que este es un presidente sin coraje para nada. Yo creo que esto más bien luce como una apretada fenomenal, fenomenal de Cristina para que otros ministros imiten al doctor de Pedro y te nombro básicamente dos que se tienen que ir ya para Cristina. Se tienen que ir muchos. Pero sí o sí se tienen que ir Santiago Cafiero y Martín Guzmán. Santiago Cafiero, jefe de gabinete, al cual Cristina desprecia profundamente y Martín Guzmán que acaba de temblequear charlando con Alberto en la Casa Rosada. Para pasarlo limpio, ¿qué acaba de pasar en los últimos 60 minutos? ¿Quiénes son los ministros que pusieron la renuncia a disposición de Alberto? Hace instantes. Uno, Guado de Pedro. Dos, Martín Soria, ministro de Justicia. Tres, Luana Volnovich, titular del PAMI. Cuatro, Fernanda Raberta, de la Cámpora. Son todos de Cristina, titular del ANSES. Cinco, Salva Areza, ministro de Ciencia y Tecnología, también de Cristina. Seis, Cabandié, ministro de Ambiente, también de Cristina. Siete, Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, también de Cristina. Ocho, Tristán Bauer, ministro de Cultura, también de Cristina. Nueve, Paula Español, secretaria de Comercio, también de Cristina. Y diez, salvo que me esté comiendo alguno, estoy mirando, no, creo que dije a todos, Pablo Seriani, titular de Aerolíneas Argentina. Seguramente va a haber más. Yo hasta ahora conté diez. Son todos los soldados de Cristina que le están mandando un mensaje tremendo a Alberto, que es, cambios urgente o te vaciamos el gabinete. Si vos no echás, le dice Cristina a Alberto, a tu jefe de gabinete y a tu ministro de Economía, nos vamos todos. Eso es el mensaje, así de simple y contundente y grave y dramático y loco, es lo que está pasando en Argentina después de la palicia que se comieron el domingo. Una señora que no sabe perder, no quiere perder, no se aguanta a perder, está completamente loca y está haciendo esto, jugando con la Argentina. Jugando con la Argentina porque no se van a perder y porque sabe que su libertad está en peligro. Esta es la pura verdad. Yo te acabo de simplificar todo lo que pasó y lo que está pasando. El otro día, el Cuervo Larroque, el capo de la cámpora, que no es un puestito menor ser capo de la cámpora en este país, dijo, che, en 2009 entraron Aníbal y Amado a jefatura de gabinete de Economía y en 2013 entraron Coqui y Axel. Hay que escuchar a la gente. Lo mismo. Claro, en 2009 derrota del kirchnerismo ante de Narváez. Entonces, cambio uno, jefatura de gabinete, entra Aníbal, sale Massa. Cambio dos, Ministerio de Economía, entra Vudú, sale Fernández, Carlos Fernández. Lo mismo pasó en el 2013. Derrota del kirchnerismo ante Massa, jefatura de gabinete, ¿qué pasa? Entra Capitanich, sale Abel Medina. Y en Ministerio de Economía entra Kicillof, sale, ¿cómo se llama el que se quería ir siempre? Lorenzino. Bueno, al final se fue. Me quiero ir, me quiero ir, se fue. Conclusión, las dos veces que el kirchnerismo perdió elecciones intermedias, siendo gobierno, cambios rotundos de gabinete. Cambio del Ministerio de Economía y jefatura de gabinete. Conclusión, Cafiero y Guzmán, boleto picado para la jefa. ¿Se entiende? La jefa dice, se van Cafiero y Guzmán, o si no, se pudre todo. Pero Alberto dice, no, bueno, me hago el boludo. Y como no los echó, al contrario, los ratificó hoy, al mediodía, en un acto hidrocarburífero, no sé qué, lo puso ahí a hablar a Guzmán, dijo, ah, sí, dijo Cristina, así que no lo echás, te vacío el gabinete. Es para el psiquiátrico este país. Este país no, esta gente que los gobierna, no están para el psiquiátrico. Juegan con la Argentina, no les importa absolutamente nada. En el medio, el barco va para acá, para allá, nos caemos, nos golpeamos, nos hundimos, nos entra agua, no les importa a ellos. No les importa absolutamente nada más que disputar poder, pero no es una disputa frívola de poder, están disputando vidas, libertades, cajas, plata, acá hay una disputa muy fuerte del PJ, muy fuerte. Y encima la carnicería, hoy habló Feynman, Feynman, no, el nuestro, José Pablo Feynman, el filósofo, a pegarle al muerto, lo mandaron. Tenés lo de Feynman, escuchá. El votante, el frente de todos, lo que vio en los últimos tiempos, es el deslizamiento de Cristina hacia el centro, centro, hacia una oposición socialdemócrata, apastiguadora, mansa, débil, débil, y eso no, no, no es la imagen que vio Cristina siempre, la está dando ahora porque algo no le sale, hay algo ahí que no le sale, no le sale, han retrocedido, siempre tendrían que haber avanzado, no avanza este gobierno, no avanzó, y ahora paga el cost, paga el cost. Bueno, ya cuando te pega José Pablo Feynman, porque una cosa que te pegue Eduardo Feynman, que es normal, o suena también, o va a Vichicopar, eso es normal, es lo que corresponde, cuando te pega el otro Feynman, es porque están en el horno, muchachos, pero además fíjate, el argumento que usó el Feynman malo, lo ven al gobierno demasiado manso, demasiado apaciguador, dijo, la veo a Cristina muy apaciguadora, o sea, están pidiendo radicalización, esta gente está demente, o sea, están pidiendo menos moderación, le están hablando a Alberto, menos moderación, menos diálogo, más pelea con los medios, vamos por todo, más retenciones al campo, más pelea con el capital, con los empresarios, con Vicentín, más emisión, y más pelea con la justicia, el mensaje que le están mandando a Alberto es, vos perdiste, porque no fuiste lo suficientemente kirchnerista, se entiende, es dramático, es todo al revés, de lo que votó la gente el domingo, ojo, porque esta desesperación de esta gente, que no sabe perder, porque no saben perder, siempre hacen lo mismo, te lleva a tomar decisiones locas, cuando vos estás desesperado, viste que dicen, si vos estás caliente, no tomes ninguna decisión, pegate una ducha de agua fría, bueno, cuando vos estás desesperado, tomás malas decisiones, la gente el domingo, Cristina, votó al revés, votó menos plan social y más trabajo, menos cuarentena y más vacunas, menos grito y más diálogo, menos impuestos, no más, más inversión, te diría, menos polenta y más carne, menos pacos y más escuelas abiertas, y menos narcotráfico y más gendarmería, no al revés, no votó más kirchnerismo, votó menos kirchnerismo, el mensaje es clarísimo, pero son tan rudimentarios, tan salvajes, que no lo quieren entender, creen que es al revés, creen que como no se profundizó, perdieron, lo que está proponiendo el kirchnerismo duro, es acelerar contra el IBER, está enfrente el hielo gigante, y ellos dicen, vamos más rápido, vamos más rápido, es increíble, yo nunca vi un capitán que haga eso, salvo que sean suicidas, fíjate la desesperación que tienen, que hasta hacen campaña, no sé si lo vieron en el app Mi Argentina, hoy una frivolidad, pero estaba viendo el app Mi Argentina, de golpe me encuentro con Alberto Fernández, una publicidad, una noticia, Alberto Fernández, lo que hicimos mal lo corregiremos, lo que no hicimos lo haremos, confusión total, ya están desesperados, del gobierno con el Estado, amigos, ustedes no pueden usar una aplicación del Estado, para hacer campaña, están locos, eso se llama apropiación del Estado, es lo que hacen siempre, las vacunas, se apropiaron de la Quinta de Olivos, para hacer festicholas, se apropiaron de Telam, la televisión pública, la cadena nacional, el tango 01, para llevar diarios al calafate, porque no se iban a apropiar, de la aplicación Mi Argentina, para hacer campaña, pero no es solo eso, escuchá la improvisada respuesta, de este pibe, este joven, que quieren echar, creo que te queda poco Santiago, me parece, Santiago Cafiero, cuando le preguntan, por qué la oposición, sacó tantos votos, ¿cómo le va tan bien a Juntos, por el cambio, si fue, o sea, porque digamos, si es tal desastre, el que deja, ¿cómo hace para sacar, 41 y medio por ciento, los votos dos años más tarde? Y fíjate, porque nada, está en peligro de extinción, la repregunta, en los medios de comunicación, dominante, ¿qué querés que haga? Claramente, nadie se hace cargo, ninguno de esos dirigentes se hace cargo, nadie con oficio, qué sé yo, le repregunta, no existe la repregunta, todo lo contrario a lo que sucede con nosotros, que obviamente, somos compañeros, compañeras, dirigentes políticos, militantes, que nos ponemos la cara siempre, y discutimos todos los temas, porque tenemos convicciones, tenemos valores. Cafiero, mi nene de cinco años, hubiera respondido más solvente, la pregunta de María O'Donnell, es muy simple, juntos por el cambio, ¿cómo sacó 41% si dejaron todo ese desastre? Y él contesta, porque los periodistas, no repreguntan, es increíble realmente, bueno, la verdad tiene razón Cristina, tiene que buscarse uno más, uno mejor, Aníbal Fernández, es Churchill, y sí hermano, para Cafiero, la gente es estúpida, bueno, para Aníbal también, la verdad, no hay mucho, no hay mucho para poner, o sea, el 41% de la Argentina, votó a Juntos por el cambio, por el periodismo, la gente es tonta, es estúpida, le lava el cerebro, no hermano, votaron a Juntos por el cambio, porque se llama voto útil, vos sos politólogo, Cafiero, estudiaste ciencia política, voto útil para castigarlos a ustedes, Macri, Larreta, Vidal, Santilli, Manes, Caro Lozada, Juez, Negri, son vehículos, nadie está enamorado de ellos, son vehículos para canalizar la angustia, la tristeza y la bronca, que siente la gente con ustedes, por ustedes, contra ustedes, ¿sabe por qué Cafiero, la sociedad argentina, está tan decepcionada? Porque ustedes resultaron ser el partido de los privilegios, son el partido conservador, son el partido de la oligarquía, son el partido VIP, se podrían llamar VIP, asados VIP para Moyano, vacunas VIP para Zanini, hospitales VIP para Mayra Mendoza, cumpleaños VIP para Fabiola, y jubilaciones VIP para Zaffaroni, ustedes no son el frente de todos, son el frente VIP, ustedes destruyeron la identidad del peronismo, el partido que combate los privilegios, resultó ser el partido de los privilegios, pero fíjate la gran solución que encontró Claudio Lozano para salir adelante. ¿Por qué no ensayamos la discusión de una moneda no convertible? ¿No convertible? ¿Cómo no convertible? No convertible a divisas, no convertible a monedas duras, para financiar la política social y la recuperación, la recuperación de la capacidad de consumo de la población. ¿Vos decís una especie de patacón? No, no, una moneda que tenga todas las funciones, excepto no se pueda cambiar por dólar, no, no, no. Yo entendí lo mismo que Bercovich, que el periodista que repreguntaba, que bien que repregunta Berco. Este tipo, este señor, con todo respeto, es director del Banco Nación, ¿no? Claudio Lozano. ¿Es el mismo Claudio Lozano? Alto, dirigente social, que iba a las villas. ¿Es ese? Está un poquito cambiado. Bueno, Lozano quiere una moneda nacional no convertible, brillante. O sea, que no se puedan comprar dólares. Lozano, usted quiere un patacón, dígalo con todas las letras. Tenga el coraje de decir lo que quiere. Un patacón. Usted quiere el inolvidable patacón, el quebracho, el lecop, el lecor, el boncafor. Yo me acuerdo del boncafor. Esos papelitos de porquería de colores que te pagaban los sueldos en el 2002, 2003. Quiero contártelo, Lozano, que ya tenemos patacones ahora. Es lo mismo. Se llaman pesos, pero es lo mismo. No hay moneda más devaluada que el peso argentino. Si salieran por un rato del despacho con aire acondicionado, con chofer y sanguchito de miga, si fueran una vez al supermercado, se darían cuenta de esto. Que en el 2000, mil pesos eran mil dólares, y hoy mil pesos son cinco dólares. Ya está el patacón, ya existe, se llama peso argentino. Bueno, acá me manda un informe fada, dice así, con mil pesos en 2017 te comprabas 48 detergentes, hoy 11. Ya está el patacón. Con mil pesos en 2017 te comprabas 21 envases de jabón en polvo, hoy 6. Perdimos 120 lavases. Ya está el patacón, Claudio. Ya es nuestro salario, se cobran patacones. Con mil pesos en 2017 te comprabas 60 litros de lavandina, hoy 16. O sea, 44 litros menos. Se da cuenta, Lozano, ya tenemos el patacón que usted tanto quiere. El peso argentino es un papelito que no vale absolutamente nada, por eso perdieron. Hoy leía Adorni, el amigo Adorni, por en Twitter, hoy Apple, ayer, ¿no? Apple anunció el nuevo iPhone 13. Su versión más barata, para Lucas que lo mira, lo escucha por radio, costará 800 dólares, 82 mil pesos. En Argentina se podría adquirir en no menos de 210 mil pesos, dice él. Bueno, acá hay que trabajar cinco meses para tenerlo. En Suiza cinco días, en España 16 días y en Chile 20, en fin. Ya tenemos patacones. Sin embargo, Alberto te dice que entre la producción y la especulación, primero elige la producción. ¿Será verdad? ¿Cómo no vamos a estar al lado de esos industriales? Siempre digo yo que cuando el capitalismo fue más importante el gerente financiero que el gerente de producción, el capitalismo fracasó. Porque en verdad, lo que necesita el país es de emprendedores que arriesgan, que den trabajo y no necesita de especuladores financieros que encuentran en una inversión corta lo que a otros les cuesta muchos años de sacrificio y de esfuerzo trabajando. Nosotros, entre la producción y los especuladores, compramos y vamos por los que producen. Definitivamente. ¿Cómo? 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 No podés poner la última parte, ¿no? Solamente la última parte. A ver, dale. Todo. Búscalo, búscalo porque es... Vamos por los que producen. Vamos por los... Está bien, está bien, está bien. Un maestro. Qué presidente que tenemos, por Dios. Qué presidente. Yo no lo puedo creer. Ahora, ¿usted qué tiene plata, Alberto? Vamos a hacerlo fácil para que lo entienda usted. Imagine que compró 10 mil dólares justo antes de asumir, ¿no? En agosto de 2019, 450 mil pesos, dólar a 45. Hoy, esos 10 mil dólares, Alberto, le valen, a ver si lo entiende, 1 millón 820 mil pesos. Entonces, usted que está del lado de la producción, ¿qué hace un inversor que tiene guita en serio? ¿Compra maquinaria? ¿Compra computadoras y un galpón? ¿O compra dólares? Entonces, piense conmigo, maestro. ¿Este modelo de gobierno suyo es productivo e inclusivo o es absolutamente de timba financiera? Ustedes son nacionales y populares de la nada. Hicieron con la timba financiera pingües negocios en la Argentina. Pingües negocios. Nadie invierte un mango porque es mucho más fácil trabajar la plata con bonos o con dólares. y la gente que ganan pesos acá se muere de hambre mientras tanto. Damián Dispache me manda esto. Inflación agosto 2019 versus agosto 2021. Te querés matar. El arroz subió 254%. Aceite 192%. Por esto perdieron. Yerba 158%. Salchicha 145%. Pan 144%. Hagan algo. Cigarrillos se mueren morando 142%. Café 128%. Cerveza 112%. Bueno. ¿Se da cuenta presidente? La paliza que le pegaron es por esto. En Quilmes San Martín Ituzangó Morón Lanús Tigre 3 de Febrero Conurbano ahí entró vacunación VIP entró la foto pero entró la falta de guita. Miré lo que pasó en Quilmes con su querida Mayra. San Francisco Solano pasaron de 69 puntos en la última elección a 44 ahora. Espeleta pasaron de 53 a 37 en Espeleta. La Rivera pasaron de 63 a 34. La Rivera abajo abajo. Bernal Oeste y La Iapi la Villa pasaron de 71 a 23. ¿Ve lo que pasó? Y Tatí ahí es donde se cerró la Villa Azul ¿te acordás? Pasaron de 61 y sí a 37 los encerraron a toda la Villa encerraron gobierno Nakan Pop presidente dígale a su amigo Feynman el otro Feynman José Pablo que el problema no es que Cristina está muy mansa el problema es que ustedes destruyeron en dos años la matriz psicosocial y económica de Argentina y mientras tanto estaban de joda pero bueno por lo visto en este momento el problema es la carnicería ¿no? la carnicería sigue abierta